Te voy a enseñar a hacer un truco súper extraño pero súper chido con tu guitarra eléctrica Para hacer este truco lo primero que hay que hacer es quitarle el cable a nuestra guitarra Te dije que era un truco raro, ¿no? Ahora lo que hay que hacer con este cable es tocar cualquier superficie de metal de la guitarra Activamos nuestro pedal de Y vamos a hacer una combinación rítmica entre esta cosa tocando alguna superficie de metal de la guitarra Y el pedal de guá para hacerlo sonar cool Para que tenga sentido y no nos veamos más tontos de lo normal Y sígueme si te gustó